Su papi chacalón Para baby que hay Quiero hacer mi duda cual es esa Mejor aquí le damos con el kit shine Y el MC y yo Se la saben su papi chacalón Prego pa la cuernita sin la nixon y ti Dicen que soy el diablo flow leyendo a Kitty Le guste porque soy de la cita y que sentí Y que se enamoro porque me vio en para ti Pero dime quieres que todo te lo patrocine Por favor no me olvidas que al revés te percine Amigos me tiran caca pero ni uno que me atine Y a jugar una sala según para lo que vi Me gusta mi flow insano y tu dices ser insana Y si la veo jugar toda la semana Me heredica un tiktok que subió desde la mañana Quiere ser mi chacalón y te llame Y me dan ganas Ya vi a los de Fortnite que están bailando este hit La música dura andamos pegándole en free Como el 4 vs 1 que esa noche resolví Hasta los de tu clan terminé sacándole clips Quieres ser chacalito porque sabes que te encanta Me invitas y acepto y tus amiguitos